Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Partido entre Cruz Azul y Toluca de la jornada 2 cambia de horario. El duelo de la jornada 2 de la apertura 2023 entre Cruz Azul y Toluca, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ha sufrido un cambio de horario. El juego estaba pactado para iniciar a las 9 horas, sin embargo, la página oficial de la Liga MX ha modificado la hora de inicio del juego. El cual está estipulado para recibir el pitazo inicial a las 5 de la tarde y 50. El día de partido no cambió, por lo que la máquina y los Diablos Rojos se enfrentarán este mismo sábado 8 de julio en el Estadio Azteca. Ambos equipos saldrán en busca de su primera victoria del torneo, pues ninguno de los dos ganó en sus duelos respectivos de la jornada 1. Los dirigidos por Ricardo Ferretti empezaron con el pie izquierdo, pues perdieron ante Atlas por marcador de 2 a 0 en el Estadio Jalisco. Por otro lado, los comandados por Nacho Ambriz solo consiguieron un empate sin goles en el Estadio Nemesio 10. Boca quiere robarle a Toluca un refuerzo que ya estaba amarrado. En un movimiento que ha generado gran expectación en el fútbol argentino, los directivos de Boca Juniors y el Inter han establecido un contacto directo en las últimas horas y lo sufre el Toluca. El club argentino ha puesto su mirada en Facundo Colidio, joven delantero argentino que tenía todo amarrado con los Diablos Rojos. Según las informaciones proporcionadas por el periodista Germán García Grova, reconocido por su trabajo en Teis Exports y Radio La Red, el Boca Juniors ha iniciado formalmente las conversaciones con el Inter para discutir la posibilidad de fichar a Colidio. El contacto se produjo en las últimas horas entre Riquelme Volovnikov y los directivos del club italiano. Desde Boca han prometido que enviarán una oferta en las próximas horas, afirmó García Grova a través de su cuenta de Twitter. La noticia ha causado un revuelo ya que Colidio es considerado una de las promesas más destacadas de su generación. Con apenas 23 años, el joven delantero ha demostrado su talento y capacidad goleadora tanto en el Inter como en las selecciones juveniles de Argentina. El interés de Boca Juniors por hacerse con los servicios de Colidio no sorprende, ya que el club de la Ribera siempre ha apostado por potenciar su delantera con jugadores de calidad y proyección. El por ahora jugador del Inter de Milán salió de las inferiores de Boca, que fue el equipo que lo vendió a Italia, justo antes de su debut en la primera división. Boca Juniors se metió en la negociación entre Colidio y el Toluca, que ya parecía tener final. Los fanáticos del Sinaís y los Diablos Rojos están a la espera de novedades y expectantes ante la posibilidad de que el delantero argentino se una a las filas del equipo. Finalmente, Leo Fernández se encuentra en Brasil para realizar exámenes médicos. El delantero colombiano Iouni González y el centrocampista uruguayo Leo Fernández ya se encuentran en Río de Janeiro y este lunes realizarán los exámenes médicos con el Fluminense, que espera presentarlos oficialmente esta semana. González, de 28 años y que ya estuvo en el Tricolor Carioca en 2019 cumpliendo una destacada campaña, arribó en la madrugada de este lunes y escribió en su perfil de Instagram, Mi alegría de volver. Fe. Después de su paso por el Fluminense, club con el que disputó 62 partidos, anotó 17 goles y dio 9 asistencias. González no tuvo el mismo desempeño en los otros equipos que defendió. E. Colombiano fue fichado por el Benfica, pero terminó jugando en los brasileños Carincians y se hará en el estadounidense Los Ángeles Galaxy, en el Deportivo Cali de su país y más recientemente en el Portimonense de Portugal. Fernández, de 24 años, en tanto, llega cedido en préstamo del Toluca de México y es esperado por la hinchada del Fluminense para convertirse en el socio ideal del también creativo Paulo Enrique Ganso. El equipo en el que actúan el ex Real Madrid Marcelo y el artillero argentino Germán Cano gestiona la contratación de un lateral y de un zaguero para reforzar la plantilla del técnico Fernando Dinis.